Otra vez Cositorto. Pensamos que nos habíamos olvidado de Cositorto. Volvieron las vaquitas de Leonardo Cositorto. Vos me dirás, pero Juan, Cositorto ya está detenido. Está en la cárcel. De manera preventiva, acusado de estafa a través de Generación Zoe, lo hemos desarrollado. Ampliamente estaban juntando guita en este caso para pagar la fianza de Cositorto. Y juntaron guita, bastante guita. Pero no existe. La justicia no le fijó una fianza a Cositorto. El diario Clarín lo publica hoy. Insólita colecta 350.000 dólares. Quieren juntar... Ahora la gente sigue poniendo en Cositorto increíble. Pero pará, fijate cuánto juntaron, gato. Según el diario Clarín, 190.000 dólares. Bueno, pero por eso... Que hoy no están. No se sabe dónde están porque, claro, no hay tal fianza. ¿Cómo siguen creciendo en un estafador? La verdad es increíble. Es increíble. Bueno, si hay gente que todavía estaba dudando, por las dudas le aclaramos. Si estaba por poner un manguito ahí, no lo ponga porque la justicia de Córdoba, la fiscal company, ya confirmó que no hay una fianza fijada para Cositorto.